Música Yo soy Miguel, soy vecino de acá de la ciudad acá de Maure estamos padeciendo una situación que viene pasando desde hace un año que comenzaron con el movimiento de un caño de cloaca muy grande AISAM nos trató muy mal no nos atiende el teléfono hemos ido a las oficinas no nos responden los reclamos tenemos números de reclamos desde hace un año por todas las molestias que han causado levantaron el asfalto el suelo es de talco nuestra vida cambió desde esa hora lamentablemente el progreso nos trajo esta molestia y bueno, como está todo inconcluso acá la municipalidad tampoco nos ha respondido a todos los llamados incluso ayer, antes de ayer todas las semanas estuvimos intentando que viniera alguien algún ingeniero civil, alguien a ver esta situación y bueno, finalmente ayer pasó lo que todos esperábamos que era que, nada se viniera abajo porque la verdad que los que vivimos acá hemos notado como la casa empezó a vibrar mucho más que antes y bueno, nada acá estamos esperando que después de un año a ver si lo terminan de arreglar según lo que entendemos AISAM y la municipalidad de Guaymallén se pusieron de acuerdo para hacer esta obra pero un poco a destiempo porque aparentemente AISAM había terminado la obra y la municipalidad nunca volvió a poner el asfalto están con la obra del parque costero hace bastante y bueno, nada lo peor de todo es la molestia que nos causan los vecinos hace un año que tenemos problemas para circular una cantidad talco en el ambiente que es impresionante porque este suelo no es normal este es un suelo blando de arcilla que cuando pasan los autos se contamina todo el ambiente y bueno, la municipalidad sabrá lo que estoy diciendo porque hemos llamado fácil en un año más de 300 veces entre todos los vecinos y no vino nadie acá a dar una explicación en muchas oportunidades nos comunicamos con la delegación municipal Bermejo y básicamente nos dijeron que son unos mensajeros que llevan mensajes no tienen ninguna capacidad de gestión lo único que pudieron hacer es traer un camión de riego que bueno, nada en el verano viene a la mañana y a la media hora ya no queda más humedad así que nada, hace un año que la estamos pasando bastante mal acá y y y y y y y y